Juan Ferón Bueno, buenas tardes, hoy es 16 de julio, esto lo decimos porque los programas los vamos grabando y los pasamos en diferido. Santa Carmen, Santa Carmen, muy bien. Y antes de presentar al entrevistado vamos a hacer referencia a que hoy se ha publicado el incremento de la deuda argentina en estos meses de gobierno de los anarcoliberales o no sé cómo se quieren llamar, en 71.000 millones de dólares. En algún volante que habíamos publicado tiempo atrás decía que en cuatro meses había crecido en 43.000 millones. Bueno, ha seguido creciendo, la deuda al día de hoy aumentó en 71.000 millones de dólares. Vivir pagando, morir debiendo parece que es una constante en la política argentina. Bueno, amigos, algo vamos a tener que hacer. Bueno, vamos a presentar a nuestro entrevistado. Un hombre de una larga trayectoria en la política argentina, en la militancia política, creo que corresponde decirlo así, en la militancia política, un hombre que desde los 14 años dedica su esfuerzo. Presidente del Partido Socialista Auténtico, ya que por ley no se puede nombrar argentino, ningún partido político auténtico. Y como él bien dice, for motos se puede llamar Argentina, pero un partido político no se puede llamar ni argentino ni nacional. Presidente del Partido Socialista Auténtico, entonces, Mario Mazzitelli, bienvenido. Un gusto y un agrado que encontrarnos acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, así que también para mí es un gusto. Bueno, gracias. ¿Y qué opinás, Mario, de este tema de la deuda eterna? Bueno, yo recuerdo perfectamente aquel tiempo en el cual Alejandro Olmos hizo la denuncia, allá por 1982, sobre la ilegalidad de la deuda, una deuda fraudulenta, una deuda que se construyó para justamente condicionar el futuro de la Argentina. Y bien que lo ha condicionado durante todos estos tiempos. Creo que la deuda externa argentina se entiende desde la geopolítica, no se entiende desde otro lugar. ¿Verdad? Este es un país que históricamente ha sido un país rebelde, un país talentoso, un país que se industrializó, que desarrolló su propia forma de vivir, un país que en algún momento no necesitó de nadie para poder subsistir como correspondía, con dignidad, con pleno empleo, con buenos ingresos para su gente, con desarrollos en múltiples áreas. Y ese país no servía al sistema. Un sistema se organiza del centro a la periferia, está claro. Y nosotros somos la periferia del sistema capitalista. Entonces, esa periferia siempre insumisa, siempre rebelde, revolucionaria, había que aplastarla. Y se ejecutaron todas las medidas durante los últimos 70 años, todas las medidas para aplastar a ese país, para no dejarlo andar. Entonces, golpes de Estado, crímenes de lesa humanidad, desaparición de personas, torturas, de toda naturaleza. Incluso se indujo, lamentablemente, a la propia dictadura, cosa que ya creo que está absolutamente probado, se la indujo a tomar Malvinas, reivindicación de todos los argentinos. Pero se la indujo porque estaba planificado reconquistar ese espacio. Toda la flota inglesa estaba preparada antes del 2 de abril de 1982, para retomar y poder instalar una base de la OTAN, de hecho la más grande de la OTAN, fuera de Europa. Entonces, en ese contexto, donde por un lado parecía que la izquierda era rebelde, pero también la derecha era insubordinada, bueno, este país debe condicionarlo. Recuerdo, para decir una pequeña anécdota, en 1984, cuando Raúl Alfonsín abre el diálogo, nosotros vamos ya como Partido Socialista Auténtico, y le planteamos la necesidad de declarar ilegal el conjunto de la deuda, al tiempo que abrir una oficina para que todos aquellos acreedores que pudieran legítimamente probar que efectivamente habían brindado un servicio o habían entregado un bien a la Argentina, se pudiera legalizar a partir de esa oficina, que iba a estar abierta a todo aquel que reclamara la deuda. Lamentablemente Alfonsín, presionado, no se animó. No pudo, no supo, no quiso, como dijo, ¿no? Lo cual es confesión de inutilidad histórica a pesar de su fama. Él lo dijo él cuando me acuerdo, lo he visto en la televisión el día que entregó el poder, seis meses antes. De hecho, entrega el poder seis meses antes por la crisis económica y la hiperintestación. Política, además, el Estado de los Estados. Claro, pero hubiera llegado por razones políticas, porque incluso las elecciones del 89 fueron el 14 de mayo, las gana Menem, y Menem estaba dispuesto a esperar hasta el 10 de diciembre. Lo que pasa es que la situación económica se hacía absolutamente ingobernable. Bueno, así que nace la deuda, la clase política no la investiga, ustedes tienen, creo que un invitado que es el doctor Giuliano, que es un investigador permanente de la deuda. La deuda se hace perpetua, se va haciendo cada vez más prominente, cada vez va abarcando más porcentaje del Producto Bruto Interno. Es cierto que después de la crisis del 2001 hay un retroceso de la incidencia de la deuda durante el gobierno posterior a la crisis, durante los gobiernos, digamos, después de la suspensión del pago de la deuda declarado por Adolfo Rodríguez A, que es uno de los torniquetes que le permitió la recuperación a la Argentina, un país que se desangraba, de pronto puso un torniquete, y cuando todo el mundo te decía, si dejan de pagar viene la catástrofe, dejamos de pagar y vino el resurgimiento de la Argentina. Me acuerdo de Aldo Piñanelli, como nos contaba, como a partir de eso se comenzó a acumular reservas... Efectivamente, efectivamente. Y bueno, también al mismo tiempo hubo una devaluación que hizo más competitiva a la economía argentina. Yo ya había planteado en 1995 como candidato a presidente que el plan de compartibilidad estaba agotado y que había que salir planificadamente del mismo. Así que el dólar sube, sube, bueno, por cuestiones de mercado, suben los precios de los commodities y se da una situación donde hay un retroceso de la deuda externa. Pero lógicamente que el enemigo del país soberano que debemos ser iba a usar todos los mecanismos a su alcance para volver a reinstalar la deuda. Y creo que los gobiernos populares tampoco, no saben, no quieren, no pueden, no termina. Porque nosotros le pagamos al fondo, pero no nos rompimos con el fondo, no nos fuimos con el fondo. De manera que dejamos abierta la puerta al endeudamiento cuando, por ejemplo, en mi caso, en 2003, planteé que había que hacerle un juicio en la Corte Internacional de la Haya al FMI por 400 mil millones de dólares, en los cuales íbamos a revisar absolutamente todos los planes que habían ocasionado la decadencia argentina desde 1956 a la fecha. Y le íbamos a reclamar 400 mil millones de dólares a un organismo que lo único que hace es destruir a la Argentina porque todos sus planes han fracasado. No fracasan por incompetencia, fracasan porque hay que hundir a la Argentina. Y el FMI es la primera línea. Y entonces, ¿el sistema financiero qué es? En las fuerzas enemigas, las finanzas son la primera línea de ataque. Es decir, no te vienen con aviones, no te amenazan con bombas atómicas. La primera línea de ataque son las finanzas. Entonces, ya en 1922 lo dice José Ingeniero con una claridad inusitada, como empiezan a hipotecar la soberanía de nuestros países a través del endeudamiento. Entonces, este mismo hombre, Caputo, en fin, la administración de Macri vuelve a endeudar a la Argentina y cuando vuelven supuestamente los nacionales y populares, cuando tienen que efectivamente decir, vamos a revisar todo, vamos a investigar todo, lo que hacen es para mí un error garrafal, que es el acuerdo con el FMI, el FMI, que le votó, toda la derecha le votó al gobierno, también una parte del oficialismo votó. La parte que no votó no dijo por qué no votó, no votó pero no dijo por qué, no dijo que era lesivo a los intereses estratégicos de la Nación Argentina. Buena parte del oficialismo de ese momento, de Unión por la Patria, mientras decía para afuera hay que repudiar, votaba. Sí, claro. Esto nosotros lo tenemos verificado. Bueno, yo creo que a partir de ese momento cambia nuestra estrategia en torno al tema de la deuda. Bueno, yo he escrito una propuesta concreta, para que no nos vayamos en relatos históricos y diagnósticos sin posibilidad de observar que sí tenemos... ¿Cuál es tu propuesta, Mario? La propuesta es una solución soberana al tema de la deuda. Es decir, es una deuda soberana, por tanto el Estado argentino ya a esta altura y después de lo que pasó durante los últimos gobiernos no hay posibilidad de llevarla al terreno de la ilegitimidad. Entonces lo que uno tiene que hacer es, bueno, la vamos a asumir, pero la vamos a asumir como deuda soberana, es nuestra deuda. Y con lo nuestro nosotros hacemos lo que queremos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a refinanciar absolutamente todo. Podría ser a 30 años, habría que hacer una ingeniería financiera. No más de un punto arriba de la tasa que se paga en Londres o en Nueva York. No más que eso. Como mucho. Y que pasen por la oficina quienes quieran cobrar. Y los que no quieren cobrar, no quieren cobrar. Es problema de su voluntad. Pero un país soberano hace valer lo que es eso. De manera que el tema de la deuda es un tema que hay que resolver de manera soberana confrontando con el sistema financiero internacional y sabiendo, por tanto, que vas a tener que tomar medidas de autosuficiencia. Inmediatamente tenés que terminar con la prórroga de jurisdicción que es la segunda medida absolutamente, digamos, inevitable para un país que se preside tal. Basta de que un conflicto de intereses que sucede en Argentina, en nuestro territorio, se va a dilucidar en los tribunales de Nueva York. ¿Dónde se ha visto? Y el CIADI, claro. O tribunales menores. O el CIADI. Con los dos. Con los dos. Tanto el CIADI que es del Banco Mundial como cualquier otro tribunal acá, se termina toda prórroga de jurisdicción. La empresa este que se murió, sí. Sí, claro. O ahora el nuevo juicio, donde en Estados Unidos, podría ser que en Estados Unidos, un artículo de un reglamento interno de una empresa privada valga más que la Constitución. Perfecto, es un problema de ellos. Pero acá la Constitución y las leyes están por encima de cualquier reglamento. De manera que lo que diga el reglamento de YPF en torno a este conflicto, nos tiene absolutamente sin cuidado. Entonces vuelve acá, no se reconoce absolutamente ningún fallo del exterior, ninguno. Se rompe, sí, ¿qué vas a hacer? Nos han traído hasta acá. Y lo otro que hay que hacer, entre otras cosas, tercera medida de tres que son imprescindibles, deuda, prórroga de jurisdicción y reforma de la ley de entidades financieras. Muy bien. Es decir, esas tres medidas son así como de entrada. ¿Cómo harías la reforma? ¿A qué sistema financiero bancario dirías? La clave acá, la clave es que las finanzas vuelvan a tener lo que nosotros pretendemos y nos parece que es absolutamente lo natural, que estén al servicio de la producción y del trabajo. De manera tal que mientras estén al servicio de la producción y del trabajo, no hay ningún problema. ¿Y cómo pueden ponerse entonces las finanzas al servicio de la producción y del trabajo? Lo primero es que la tasa de interés siempre tiene que ser inferior a la tasa de crecimiento. Cuando la tasa de interés es superior a la tasa de crecimiento, lo que vos obtenés es que el sector financiero se transforma en un Pac-Man que se come a la producción. Tiene que ser inferior. Entonces, ¿por qué puedo tomar un crédito? Porque yo voy a ganar cinco y voy a pagar tres por el crédito. Pero si voy a ganar cinco y voy a pagar ocho por el crédito, tiendo a fundirme. Así que eso es el primer elemento. Luego, lógicamente, tenés que hacer una reforma integral de todo el sistema. No podés perder el Banco Central. El Banco Central no puede ser independiente. Ahora no lo es. Ahora, este gobierno creo que menos independiente ha sido. Si alguna vez existió directamente. No, ahora depende de esa sociedad privada que tiene Caputo con Bousili. Sí, ¿cuántos Caputo en este país últimamente? Sí, muchos. Así que el otro gran precio que vas a tener que manejar es el tipo de cambio. Que yo por eso les decía, yo tengo, mirá, yo vengo, yo soy industrialista. Nací en una ferretería. Soy técnico mecánico. Correcto. Estuve 30 años atrás de un mostrador, no solo atendiendo a los clientes, sino atendiendo a los proveedores. En relación con pequeñas, medianas y grandes industrias. Porque te proveen grandes industrias también. Y supe cómo se hizo el industricidio en la Argentina. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo el tipo de cambio? Yo te pongo un tipo de cambio muy bajo. Y vos no podés producir un vaso. Porque me conviene más tras lo de China, tras lo de Japón, tras lo de cualquier parte del mundo. Entonces acá se dio que Martínez Dios empezó esto. Y yo ya lo discutí en aquel entonces. El tipo de cambio en la Argentina va a tener que ser necesariamente alto. Y después, correlativamente, vamos a tener que defender el poder adquisitivo. Yo soy socialista, defensor de los trabajadores, del pueblo trabajador. Así que después vamos a hacer una ingeniería tal que defendamos el poder adquisitivo de nuestros trabajadores en pesos. Van a perder poder adquisitivo en dólares. Pero como nuestros trabajadores no pasean por las calles de París, creo que no se nos hace mucho problema. Y si la oligarquía o algún gente pudiente quiere ir a París, va a pagar un dólar un poco más alto. Ese dólar tiene que ser lo suficientemente alto como para permitirnos la reindustrialización de la Argentina, para permitirnos tener un balance comercial permanentemente superhabitario, para poder acumular reservas en el Banco Central y para poder utilizar esas reservas en saltos cualitativos en la productividad argentina. Quiero decir, cuando vos acumulás 10.000 millones de dólares, los volcás a la reconstrucción del sistema ferroviario argentino. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. En fin. Sí, las flotas mercantes. Cuestiones energéticas, la flota mercante, etc. Es decir, que entonces, lógicamente que después de varios años donde vos has ido mejorando la productividad general de la Argentina y vas teniendo un país desarrollado, integrado, integrado regionalmente, socialmente, económicamente. Además de la neutralización como ordenador social, ¿no? De que el hombre tenga un trabajo digno. Absolutamente. Que no necesita que lo incluyan. Dale un trabajo digno y se incluye solo. Pero desde luego. Pero aparte porque yo te puedo decir que en la Argentina no alcanzarían los trabajadores que tenemos... Totalmente. Para, si relanzamos la obra pública... Está parada, dicho sea, por el gobierno. Absolutamente parada. Una cosa demencial, ¿no? Este es otro de los disparates del gobierno. Bueno, la obra pública, hace muchos años que viene mal la obra pública. Claro. Muchos años que viene mal. De hecho no conocemos un plan nacional estratégico de obras públicas. Entonces conocemos una serie de pequeños remiendos, parches, etc. que se van haciendo y que te los venden como la obra pública. Para mi gusto, la obra pública es un sistema que se establece en un marco estratégico de desarrollo nacional donde vas a observar cómo va a evolucionar la previsión de energía, de dónde va a provenir esa energía, cómo vas a llevar energía a todos los rincones, cómo vas a modificar el sistema de transporte en el país. Toda la logística. Toda la logística. Cómo vas a mejorar las comunicaciones, cómo vas a realizar un plan de viviendas que perfectamente puede ser, y no lo planteo yo, está recontraplanteado, de 500.000 viviendas por año. Se puede ir a un plan de 500.000 viviendas por año rápidamente en la Argentina. Lógicamente que eso implica planificación estratégica. Porque yo, de un mes para el otro, no puedo obtener la cantidad de cemento, no puedo obtener, ¿verdad? Es decir, la provisión de todos los elementos, sino que en una perspectiva, el que fabrica cemento sabe cómo va a ir increciendo su producción, el que fabrica ladrillos, el que fabrica grisería, el que hace la loza, el que hace las tejas, el que hace la chapa, el que hace los cargos. Tiene que haber un proyecto. Tiene que haber un proyecto. Entonces, eso para mí es la obra pública. Es decir, es un sistema integrado con una previsión suficientemente amplia como para que las administraciones transitorias de cuatro años, como tenemos en nuestra Constitución, puedan tener pequeñas variantes, por derecha o por izquierda, pero vos sabés que tenés un horizonte común. ¿Cómo se crea ese horizonte común? Bueno, como verán, hay muchas propuestas. Yo propongo que hay que hacer una reforma constitucional y el Senado de la Nación, que lo voy a decir, yo soy un demócrata y luché siempre por la democracia, así que lo digo como demócrata, no sirve para nada. El Senado de la Nación no sirve para nada. Eso hay que transformarlo en un centro nacional de planificación estratégica. Y esa estructura, costosa e inútil, seguirá siendo costosa, pero dejará de ser inútil. ¿Y cómo imaginás los integrantes? ¿Como senadores que se dediquen a eso o cómo están? ¿Cómo están para que las provincias no digan, ah, entonces perdemos poder? No van a perder ningún poder. Pero también tiene que haber representación social, los trabajadores tienen que estar representados. Bueno, yo te diría que, lógicamente, en la planificación estratégica tienen que estar todos. Pero eso lo puede organizar el propio Centro Nacional de Planificación Estratégica, que puede incluso nutrirse, no solo de todos los sectores sociales, culturales, académicos, científicos, tecnológicos que hay en la Argentina, sino que también puede darse el lujo de nutrirse de conocimientos que haya en otras partes del mundo. ¿Verdad? Es decir, si vos decís, bueno, mirá, hay un plan educativo en Japón, digo Japón por decirlo. Sí, 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 entiendo. Es decir, donde hay un especialista extraordinario, bueno, le vamos a pagar el viaje, le vamos a pagar la estadía, lo vamos a escuchar y vamos a ver cómo aprovechamos estos conocimientos que se están desarrollando en distintos lugares del mundo para el desarrollo estratégico de nuestro país y la integración de nuestro país. Yo creo que con este gobierno vamos a la desintegración nacional. Este gobierno está trabajando para la desintegración nacional, si quieren después. Una cuestión, cuando vos dijiste que para la industrialización vamos a necesitar mucho más habitantes de lo que somos, con lo cual está la posibilidad de la incorporación de migrantes de América Latina, ¿no? Absolutamente. Es decir, yo creo que la Argentina tiene que estar pensando en 100 millones de habitantes en no mucho tiempo. No digo de un día para el otro tampoco, pero sí en no mucho tiempo nosotros... Nosotros somos un país... Mirá, yo entiendo a mucha gente que, en fin, tenemos tantos problemas, no nos falta ninguno, pero la Argentina, vos pensás que en 250 años multiplicó su población por 100. Esto y Estados Unidos, nada más. Ningún otro país del planeta Tierra. Cuando nosotros no llegábamos a un millón acá, en Francia eran más de 40 millones. Y bueno, ahora serán más de 60 millones en Francia, pero acá ya somos 50. Entonces, acá hay que ir a un proceso... Por ejemplo, hay que darle un rol estratégico al desarrollo de la Patagonia. Lo trágico es que acá, el gobierno de Figueroa Alcorta, a través de su ministro de Obras Públicas, Ramos Mejía, trajo a un ingeniero norteamericano, ahora no recuerdo el nombre, que era el hombre que había hecho, era un geólogo, que había hecho el trabajo de desarrollo del oeste norteamericano, y vino a la Patagonia, y hizo un desarrollo de lo que debería ser la Patagonia. La Patagonia se podría haber transformado realmente en una potencia en sí misma. ¿Verdad? Hubo una lucha sin cuartel por parte de los ingleses para que todo eso fuera a la basura, no prospere. Tendría que volver a... Es un tema que quiero investigar y voy a escribir, pero todavía me falta material. Pero ellos lograron desprestigiar a todo el equipo que había trabajado en el desarrollo de esta planificación. Los acusaron de corruptos, cuando no tenía nada que ver, se habían comportado correctamente, habían trabajado intensamente, y le habían dado al gobierno un programa más que interesante. Pero los tipos, la diplomacia inglesa, que tenía interés en que se mantenga como reservorio estratégico todo lo que es el sur de la Argentina, impidió que se llevara adelante un plan estratégico de desarrollo. Bueno, ahora nosotros tenemos que integrar. Yo observo, por ejemplo, que tenemos un régimen en Tierra del Fuego con privilegios. Creo que hay que estudiar esos privilegios. Lo que no hay que perder de vista es que nosotros necesitamos ocupar Tierra del Fuego. Es decir, no me vengan solo con ecuaciones impositivas y nada más. No digo que tengo algo que ver con ninguno de los intereses instalados donde están los caputos también metidos. Sí, sí. Vos recién hablaste de la desintegración nacional como norte, digamos así, de este gobierno de Milley. ¿Podés desarrollar esta argumentación de este problema? Sí. En principio, vamos a decir que a principios del siglo XIX se va a desarrollar un sujeto que no existía en el mundo, que es el pueblo de la nación argentina. En 1800 no existía ese sujeto histórico. Ese sujeto va a emerger fruto de acontecimientos en el extranjero, como son, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y fruto también de todo el proceso de colonización, porque también Buenos Aires, en fin, y muchas ciudades son postas que hace el colonialismo español para sustraer la plata, en fin, las riquezas de América que se van de viaje a Europa. Estas postas se van constituyendo y van logrando una identidad, una autonomía, se van generando nuevas relaciones entre sus vecinos, comienza a crecer la idea del autogobierno. Vienen los ingleses de 1806 y 1807, y obtenemos, a pesar de que en la de 1806 nos roban las 40 toneladas de monedas de plata que había en el tesoro de la corona acá en Buenos Aires, pero obtenemos dos triunfos extraordinarios, con lo cual la autoestima de estos vecinos empieza a crecer y empieza a lucir, junto con procesos que también se van dando en otras partes de las colonias españolas en América Latina. Bueno, hacia 1810 entonces la revolución, que se hace a nombre de Fernando VII, fíjate que todavía ese sujeto no había aparecido, en 1816 son las Provincias Unidas del Sur las que declaran la independencia, la Argentina, ¿no?, más el Alto Perú, digamos, Chuquisaca, Potosí, etc., y faltan las provincias al oriente del río Uruguay, y también Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Los pueblos libres. Los pueblos libres del sur faltan, pero ya ahí se va conformando. Y bueno, ya para la década del 20, ese sujeto se termina por constituir. Ese sujeto tiene una voluntad de ser, y esa voluntad de ser, ¿cómo la realiza? La realiza creando objetos, distintos objetos. Un objeto es el Estado, el Estado-Nación. Otro objeto es el Ejército. Otro objeto es el sistema educativo. Otro objeto es el sistema de salud. Y así, las rutas, los caminos que va desarrollando, son objetos que realizan la voluntad del sujeto. Un sujeto sin estos objetos, deja de serlo, porque puede tener mucha voluntad, pero no tiene con qué ser, deja de ser. Entonces, para un pueblo como el argentino, se interrelacionan la independencia, la declaración de la independencia. ¿Para qué declaramos la independencia? Para ejercer soberanía. Para ejercer soberanía. Porque si vos sos dependiente de la metrópoli, no podés ejercer la soberanía. ¿Y qué es el ejercicio de la soberanía sino la expresión de la libertad? Entonces, independencia, soberanía y libertad es el corpus a partir del cual, con las herramientas correspondientes, se puede realizar el proyecto de país que querés. Si vos tenés, si vos tenés... Tenemos que hacer un corte. Hacemos el corte. Te dejo como título. Si vos tenés un topo, Terminator, que viene del futuro a destruir el objeto de realización de la libertad del sujeto, no solo muere el Estado-Nación, sino que muere la libertad. Y muere, por tanto, el sujeto histórico que se llama Pueblo de la Nación Argentina. Y lo desarrollamos después. Entonces, perfecto. Telev1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Telev1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido. El revés del derecho. Combates por nuestra historia. Dicenso. Historias de Malvinas. Entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Política, filosofía, historia, literatura. Geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Telev1. Toda la verdad primero. Bueno, retomamos la conversación con Mario Mazzitelli, presidente del Partido Socialista... Auténtico. Auténtico, iba a decir, argentino. Un amigo que ha estado acompañando muchas veces a expresiones del campo peronista, del movimiento sindical, que ha estado incluso con Pino Solanas y demás. Y estaba haciendo una reflexión muy profunda, muy interesante en relación a lo que encarna el señor Milley como un topo, a confesión de parte, digamos, relevo de prueba, decía la vieja frase, orientado a destruir el Estado argentino. Es decir, lo que en la terminología, digamos así, de alguna inspiración marxista entre sujeto-objeto de Mario, significa el objeto a partir del cual el sujeto, es decir, la voluntad nacional, puede desarrollar su propia libertad y su propia autonomía. Queríamos, digamos, seguir ahondando en esta cuestión porque nosotros, evidentemente, también estamos con una caracterización similar en relación a la profundidad del proyecto colonialista que encarna el señor Milley. Bueno, yo creo que es peor que colonialista porque en general el colonialismo se expresa con una metrópoli y una periferia, que sería la colonia, pero siempre hay, por parte del colonizador, una responsabilidad. Es decir, el rey que había incorporado las tierras de América al reino de España, tenía responsabilidad sobre sus súbditos. Es decir, la suerte de sus súbditos le preocupaba, aunque fuera distante y de manera indirecta. Te voy a hacer una pequeña aclaración. No estoy haciendo una analogía con el imperio español, sino lo estoy utilizando como léxico al uso para hablar de neocolonialismo, profundidad de la dependencia y demolición de la voluntad y la identidad nacional. En ese sentido. Sí, sí, sí. En ese sentido. Como una palabra dentro del léxico al uso. La Argentina, sometida a la ideología interesada del imperio, que se llamó neoliberalismo, para mí es paleoliberalismo, porque es una idea muy vieja y es como un intento de reconstruir una situación ya superada por la historia, donde el Estado era el 7, 8, 9% del PBI y que no hacía prácticamente otra cosa más que garantizar la propiedad privada. Entonces, ese Estado desapareció con la crisis del 29, de 1929, y ya no va a volver nunca más. Entonces, para mí no es neoliberalismo, sino paleoliberalismo. Pero es igual. Entonces, de lo que se trataba, justamente, era de debilitar el poder nacional. Para eso, entre otras cosas, se hicieron muchas concesiones en la Argentina. Por ejemplo, en la Argentina se siguió el proceso de desindustrialización durante los 90. En la Argentina se levantó el proyecto Cóndor, que no tiene nada que ver con el plan Cóndor, el proyecto de la cohetería nacional, se levantó. Y se entregaron los planos de aquello a los Estados Unidos para que ellos hicieran con esos planos lo que quisieran. En la Argentina se endeudó el país para que no pudiera desarrollar. Y en la Argentina se produce una reforma constitucional que divide al país en 24 distritos, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, que ya no éramos el Estado-Nación como pudimos ser al que dio la oportunidad de crear YPF, por ejemplo. Cuando se descubre petróleo, el Estado-Nacional dice todas esas tierras de Comodoro-Rio son de nadie, son del Estado-Argentino. Punto. Ahí no se mete nadie. Entonces, dividido en 24 fragmentos, lógicamente cuando una provincia, por ejemplo, para explotar o extraer algún mineral o lo que fuera, tiene que hacer un contrato con una empresa multinacional, la relación de fuerzas no es la misma que la de un Estado-Nación. Son provincias pequeñas que están en desventaja frente al poder de grandes corporaciones que les prometen cosas que después no cumplen, pero que, en fin... Adornan a algunos dirigentes de esas provincias. Ese es un primer paso que lamentablemente se dio con la Constitución y que toda la dirigencia política lo compró cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es fortalecer el Estado-Nación para que cumpla el rol de justamente un desarrollo que no dependa si tenés o no petróleo, si tenés o no soja, sino que sea un desarrollo integral del país para la elevación de toda la sociedad y la integración de toda la sociedad limitando las desigualdades sin extirparlas porque las desigualdades en cierta franja son útiles, ¿verdad? Entonces, ahora lo que se viene ahora y yo veo que la dirigencia política lo ha estudiado muy poco, es una fragmentación infinitamente superior. Esa fragmentación tiene que ver con la idea de que tiene que desaparecer el Estado. No lo digo yo, lean los libros de de mi ley y van a ver, él dice el Estado tiene que desaparecer, el Estado tiene que desaparecer. Y al tiempo que desaparece el Estado, nosotros estaríamos entregando en propiedad privada fragmentos de nuestro territorio, fragmentos para que se queden con el litio, fragmentos para que se queden con paca muerta, fragmentos para que se queden con la pampa húmeda, fragmentos para que se queden con la Patagonia, fragmentos para que se queden con el mar, con el mar porque ellos plantean también la privatización del mar, fragmentar el mar y privatizarlo. y una vez privatizado esa propiedad privada es inviolable, es inviolable, con lo cual eso es lo que firmaron los gobernadores. Yo hice una nota diciendo perdónalos señor, no sabían lo que estaban firmando porque si no dijera esto tendría que decir que son infames traidores a la patria. Lo son. Lo son. Infames traidores. Entonces, si vos fragmentás todo el territorio en multitud de, ya no somos 24, de propiedades privadas y esa propiedad privada es absolutamente inviolable. Entrega soberanía. Entonces, lógicamente que vos ya de ese sujeto histórico, el pueblo de la Nación Argentina deja de tener absolutamente cualquier tipo de herramienta para intervenir en su destino y entra a un estado de vaya a saber cómo podríamos llamarlo. Yo creo que ni quiero definirlo, ese estado, creo que hay que rebelarse. Frente a eso hay que rebelarse y hay que constituir un gobierno nacional en serio que además tiene la posibilidad de vincularse a distintos procesos latinoamericanos que también se paran de manos. Porque vos lo tenés a México ahí que está y que pertenece al NAFTA y que está tiene su frontera con los Estados Unidos. pero los tipos se paran y no se dejan llevar por delante no se dejan robar no se dejan saquear y bueno quiere decir que desde el sur del río Bravo para acá podemos tener una cantidad enorme de aliados con los cuales también defender esta postura nacional y en el mundo también. Hay una tradición argentina de encabezar esa lucha. Bueno, yo creo que ya no estamos en condiciones de eso. Hugo, yo creo que nosotros no somos lo que fuimos. Hay que recuperar mucho terreno. Sí, pero hay una tradición en eso que me parece que es admirada. Las expectativas que tenía América Latina en Argentina eran enormes. Lamentablemente nosotros hoy quedamos atrás de países más pequeños que el nuestro. Países que tienen una relación de fuerzas distinta a la nuestra y por nosotros podríamos ser mucho más. Ahora, nosotros somos un país por ejemplo bicontinental y muy poca gente lo sabe. En la ciudad de Buenos Aires hay muy poca gente que sabe cómo está ahí el mapa. Somos un país que está en el continente americano y estamos en el continente antártico. Somos un país que tiene prácticamente 6 millones de kilómetros cuadrados de mar conforme los derechos del mar de Naciones Unidas y prácticamente nadie lo sabe. Y somos al mismo tiempo un país cuyos dirigentes políticos dicen que tenés que entregar Malvinas o que incluso Lucas Liach dijo que no solo Malvinas hay que entregar también Tierra del Fuego los mares del sur el paso oceánico y la Antártida a los ingleses. ¿Para qué? Porque eso nos genera un gasto público y el pueblo de la Nación Argentina se debería deshacer de ese gasto público. es decir con esta esto también es real entonces acá hay una lucha donde los sectores nacionales debemos llegar a un acuerdo de 10 puntos digamos estratégicos y constituir una alternativa yo dentro de las cosas que escribo digo acá hay que refundar la república para salvar la patria y la democracia hay que refundar es decir acá nosotros no nos podemos hacer cargo de los actos delictivos de por ejemplo Caputo para que no quede como una cosa acá hay muchos actos delictivos y un nuevo gobierno no tiene por qué hacer ese cargo entonces acá hay que hacer una refundación esto es una esto lo reclama yo te diría ese sujeto que es nuestro querido pueblo que muchas veces está confundido también porque las dirigencias no le hablan con la claridad que corresponde acá te viene Laura Richardson que es la general del comando sur de los Estados Unidos a decirte que el litio el petróleo el agua los alimentos la pesca la Antártida el paso tierra todo eso hace a la seguridad de los Estados Unidos ¿cómo? y acá reciben además le dan el polo logístico antártico a Laura Richardson por su sola visita sí y esa payasada de Luis Petri y Javier Milei disfrazados de militares escuchando con Laura Richardson y el embajador de los Estados Unidos y una banda nacional tocando el himno de los Estados Unidos en nuestro territorio es decir los niveles de bajeza a los que hemos de indignidad porque atente que yo creo que la diplomacia que se formó a lo largo de 10.000 años tiene sus formas y esas formas hay que respetarlas hay que ser respetuoso absolutamente con todos los países del mundo y amigo de todos los pueblos del mundo no estoy diciendo que hagamos infantilismos baratos ni nada por el estilo digo que la dignidad nacional te lleva a evitar esta injerencia en los asuntos internos de nuestro país de los intereses estratégicos de nuestra nación por parte de una generala que vela por los intereses de los Estados Unidos que está muy bien para los Estados Unidos pero no está muy bien para nosotros aprovecho Mario ya que hablás de Estados Unidos para preguntarle a un socialista nada menos que el presidente del partido socialista auténtico ¿cómo ves el mundo de hoy? ¿cómo ves la situación esta lucha entre la unipolaridad la multipolaridad etcétera? bueno es indudable que estamos en un mundo en transición es decir esta es casi una verdad de perogrullo porque siempre está en transición no hay otra cosa que la transición pero el tema es que y menos para un marxista como no soy no soy estamos en una transición dicho esto vamos a hacer algunos cortes 1989 caída del muro de Berlín empieza a cambiar la relación de fuerzas de un mundo bipolar en 1991 cae la Unión Soviética el mundo se transforma en unipolar evidentemente Naam Chomsky decía que había dos poderes en el mundo Estados Unidos y la opinión pública mundial la opinión pública mundial los Estados Unidos tenían fuerzas armadas la opinión pública mundial no tenía fuerzas armadas entonces había un mundo había una unipolaridad esa unipolaridad se ejecuta entre 1991 y 2008 prácticamente sin cortapisas es absolutamente en 2008 se empieza a observarse debilidades al interior del propio sistema capitalista con las las veleidades porque también a ellos ojo también a ellos el neoliberalismo les hizo daño también a ellos ellos muy torpes muy torpes no la generación 50, 60 y 70 que habían leído a Marx como Brzezinski esos no esos son los que pelearon con éxito contra la Unión Soviética los idiotas que vinieron después que empezaron con que los fierros no con que la industria no con que vamos a deslocalizar con que nos vamos a dedicar nada más que a algunas tecnologías de punta nos vamos a quedar con las finanzas el dólar lo manejamos nosotros que es papel pintado etcétera etcétera y los chinitos se pusieron a trabajar tranquilitos ahí no está bien a ustedes les sobra una maquinita traiganla acá que nosotros la podíamos producir lo subestimaron a los chinos y cuando se quisieron acordar China los pasó ya los pasó ¿por qué? porque además en las áreas en las áreas en que no los pasó tiene una velocidad tal que aunque vos vayas adelante ese coche viene demasiado rápido para que vos lo detengas así que ya no tenés un mundo unipolar sino por lo menos bipolar pero tampoco es estrictamente bipolar porque China a diferencia de la URSS la URSS tenía pretensiones imperiales universales entonces tenía trataba de imponerte a vos su doctrina su forma de mirar las cosas los chinos te dicen nosotros tenemos 5000 años nos atendemos acá ustedes hagan lo que quieran lo que quiero es hacer buenos negocios con vos que te sirvan a vos y que me sirvan a mí perfecto listo bárbaro ustedes piensan lo que quieren nosotros pensamos yo no soy no somos de Confucio ni de Mao Zedong somos argentinos que nos podemos relacionar perfectamente luego se da lo que para la geopolítica de Inglaterra es el peor de los escenarios del planeta Tierra que es vamos a llamarle el RIC que es Rusia India y China ese núcleo territorial ese núcleo territorial que contiene a 3.000 millones de seres humanos un poco más de 3.000 millones de seres humanos y que suma 30 millones de kilómetros cuadrados eso para la geopolítica de Inglaterra nunca debía unirse y se unió se unió con dos adornos Placil y Sudáfrica Brics Brics ya está ahí ya te cambió totalmente la relación de fuerzas entonces ese es el mundo emergente con mayor destino porque además es el esclavo que se transforma en amo porque aprendió lo que el amo dejó de dejó de hacer el amo te fue transfiriendo a vos vos sos el que trabaja para la alma un día vos sos el que sabe trabajar y el amo no sabe hacer un coño entonces cambiaron las relaciones de fuerza este es un mundo de grandes oportunidades la Argentina perdió la oportunidad de sumarse al Brics el primero de enero de este año porque tenemos por presidente un chiflado que aparte un idiota que no está preparado para ser presidente porque nunca militó en política porque no sabe porque es realmente un tonto y perdimos una oportunidad brillante porque incorporarnos al Brics en absoluto quiere decir que te vas a pelear con nadie no te vas a pelear con Estados Unidos porque te sumes al Brics ni Estados Unidos te va a premiar porque no te sumes que es lo que pretende él ni el fondo monetario le da la plata para que dolarice como él pretende después de haber hecho una sobreactuación en torno al alineamiento con Israel con Inglaterra y con Estados Unidos claramente y alineado con un Israel en el peor momento de la historia de Israel cuando está haciendo una masacre sobre el pueblo de Gaza lógico no puedo defender y critico y cuestiono la intervención de Hamas en octubre del año pasado la condeno ahora la masacre de ese estado terrorista es ineludible y este hombre se alinea con semejante masacre terrorista por parte de un estado que no tuvo miramiento de matar niños y que ha llegado a decir que ningún habitante de Gaza mayor a los 6 años es inocente bueno ya en fin entonces acá el mundo es multipolar viene un mundo multipolar nosotros tenemos el Mercosur el Mercosur que tiene que sumar lógicamente a Bolivia a Chile a Perú que tiene que ser durante los primeros años si Bolivia Bolivia ya está Bolivia ya está en fin y acá tenés el futuro cuando vos pensás ¿por qué fue tan atacado Chávez? yo digo el dictador de Chávez dicen no hay nadie que haya hecho más elecciones que Chávez perdió una sola las ganó todas ¿por qué dictador? era malo cuando le dieron el golpe se vengó de los que dieron el golpe de estado no digo nada está bien ¿qué va a ser? los perdonó ese tipo ese tipo no no el problema no es es el problema es que Chávez decía Sudamérica somos 18 millones de kilómetros cuadrados 18 millones Sudamérica después viene el Caribe México etc 18 millones tampoco sin contar la Antártida 18 millones de kilómetros cuadrados tenemos reservas energéticas inmensas tenemos de las reservas de agua más grande del planeta tenemos el reservorio de biodiversidad más grande del planeta tenemos una misma cultura tenemos una misma tradición tenemos una misma religiosidad todos somos medios cristianos todos todos bueno flaco unir esto es constituir una potencia nueva ese es el polo por eso por eso lo atacan la vieja idea de Bolívar y San Martín efectivamente porque hay que dividirnos entonces yo veo las cosas con un optimismo extraordinario lo que creo es que la dirigencia popular tiene que ponerse los pantalones y volver a ser sanmartiniano yo nací sanmartiniano porque nací el 17 de agosto de 1956 y trato de hacer honor a eso es decir hay que ponerse de pie no mirar al enemigo de rodillas y hacer valer lo que realmente somos y lo que valemos y creo que por eso el destino de la Argentina sigue siendo un destino de grandeza pero en hermandad con la patria grande muy bien muy bien bueno bueno hemos tenido un programa super interesante con un dirigente socialista del partido socialista auténtico Mario Mario Mazzitelli además presidente del Instituto Argentino de Propuestas tiene las manos llenas de propuestas como dijo una vez que no voy a nombrar así que estamos muy agradecidos de tu visita y bueno y tenemos digamos coincidencias en aspectos fundamentales de lo que has planteado yo antes que termine el programa quiero contarles algo a Mario lo conozco por un queridísimo amigo que ya no está entre nosotros que fue Mario Cafillo muy amigo de Mario de la década del 80 en que nos conocimos y la verdad es que Mario era un tipo muy inteligente muy comprometido con la nación y el pueblo y su muerte es una pérdida que supera lógicamente largamente el espacio partidario del Proyecto Sur de la misma manera que el Cilarumedo y Pino Solanas y que es un digamos un patrimonio humano extraordinario y él se fue a temprana edad así que bueno que sirva de homenaje y de recuerdo de Mario Cafillo muchas gracias gracias por este recinto que es un venedal conocer quien lo olvida y no lo olvida patria o bandera y sentir la ciudad donde en un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Ferón pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide y no ¡Gracias!